Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Vivamos Mejor, donde la idea es compartir herramientas, ideas, experiencias, conversaciones que sirvan para vivir una vida más feliz, más saludable, más ética, más sustentable. Y hoy queremos hablar sobre amor libre, un tema bastante amplio, controversial, por momentos, complejo, que a mí me fascina y actualmente es algo muy importante en mi vida y que encuentro como una herramienta muy valiosa para muchos, sobre todo si es entendida de forma correcta. Y tenemos hoy a Deb como invitada, bienvenido, bienvenida, bienvenide, y contanos si querés un poco sobre vos y después arrancamos sobre el tema amor libre. Bien, yo me dedico a muchas cosas, en la vida me han llamado muchas cosas, pero hay algo de lo cual toda la vida que tengo recuerdo, me he preguntado qué onda el amor, qué es eso de amar, cómo se hace, cómo se come, la identidad que hay en el amor. Y particularmente tengo un registro de los 14 años diciendo, pará, esto de que uno se compromete a amar de manera romántica, sexoafectiva, como le quieras llamar, a una sola persona, y encima para toda la vida, y encima creyendo que esa persona te va a completar o va a creer que es como la única persona con la cual podés compartir determinadas actividades. Era algo que no me cerraba, hoy lo explico con estas palabras, en su momento ando a saber qué palabras tenían en mi cabeza como para sintetizar esto en una reflexión a los 14 años, pero básicamente me parecía incoherente la idea de la monogamia. Ya había empezado a leer cosas sobre el hipismo, yo era como la hippie de la escuela, y entonces claro, yo andaba en esa, ¿no?, como de, bueno, de por qué no puedo amar a más de una persona. Entonces tuve mis noviazgos de monogamia, pero ya sea mirar a otra persona, o cuando la relación andaba medio mal, habilitaba ciertos besos con otros, cosa que podemos decir que eran infidelidades, pero que en ese momento no los asumía. Después me fui encontrando con que eso tenía que ver con que tenía esa capacidad de amar a más de una persona. No era ética realmente de esa manera, porque bueno, adolescencia, falta de información, etcétera, pero eso fue moldeando un poco, y fue como el comienzo de cuestionar esto de amar de manera posesiva, que es lo que principalmente creo que cuestiona el amor libre. No cuestiona el si amás a una sola persona, sino que si realmente elegís amar solo a esa persona, o lo estás haciendo por imposición, porque es tuya y vos sos de esa persona, es como, no, pará. Preguntémonos realmente qué tenemos ganas de compartir, ¿no?, en vez de tener relaciones como presuponiendo todo, como nos dicen que tiene que ser el amor Disney, ¿no?, que nos vende. Claro, de verdad. Creo que un poco lo contrario también estaba en que mucha gente cree que el amor libre es hacer cualquiera, no comprometerse, y creo que lo primero que quiero decir es, por favor, no es un juicio, es un juicio infundado, eso no tiene fundamento, no es así el amor libre. Después que haya gente que practique el amor libre, comillas, o que llame su práctica amor libre, pues para mí eso está muy lejos del amor libre, porque la libertad implica responsabilidad. Y el amor también. Y el amor implica cuidado del otro, sí, sí. De hecho, hoy habéis dicho algo parecido en Facebook, y yo dije, claro, pero digamos, eso puede ser que claramente sucede eso, pero no es amor libre, porque en primer lugar no es amor, además tampoco es libre, porque no es, claro, este tema de responsabilidad. Sí, de hecho, lo que quería es, quizás podemos dar una definición, ¿cuál sería, al menos, no sé si tenés ya alguna definición armada? Yo no creo que tenga alguna armada, pero sí entiendo, siento que entiendo bien lo que es, pero ¿cómo definirías amor libre en pocas palabras? Sí, y antes quiero sumar a esto lo que recién mencionabas, que hemos tenido nuestros intercambios amorosos sobre el respecto de qué es el amor libre, por las diferencias que hay, justamente porque hay mucha diversidad en la forma de percibir el amor libre, pero mi definición es la de pensar las relaciones en donde la práctica de una relación afectiva, amorosa, en los términos que quieras, cualquiera sea sexual, sexoafectiva, afectiva, romántica, la relación que sea, siempre sea de manera que no poseemos a la otra persona ni nos posee a nosotros. Ese es el componente libertad. Para mí el componente libertad está ahí, en que no es posesivo, en que rompemos con el paradigma del amor que nos vende la cultura mononormada, porque la monogamia no es el problema, sino la mononorma, y romper con esa idea de que poseemos a la otra persona. Saliendo de ahí, se suman otros componentes para mí, para definir el amor libre, que tienen que ver con el consenso, el consentimiento, la honestidad, la comunicación asertiva. Son un montón de cosas que no es que haces así y las llevas a la práctica, aguantá. Puede que nos lleve un poco de tiempo, unos cuantos años, y seguir aprendiendo hasta el último día de nuestras vidas para poder llevar a la práctica todo esto. Pero bueno, es hacer el esfuerzo de ir hacia ese lugar y no seguir alimentando las relaciones tóxicas, o las relaciones posesivas, las relaciones que tienen una comunicación violenta. Poder ir desarmando esos comportamientos y construir nuevos hábitos en la relación. Creo que es parte de todo eso, por eso yo difundo el amor libre desde ahí, desde las relaciones saludables. Por eso también, bueno, parte de lo que me dedico, no solo como activista, sino como profesional, es a dar espacios de escucha y de conversación a personas que quieren practicar estas formas de vincularse, desde la monogamia o de la no monogamia, porque acá es donde se abre el abanico de posibilidades a las no monogamias, que es lo que la gente entiende por amor libre. Eso es otra cosa, otra definición. La gente dice, amor libre por igual, no monogamia. O sea, por el amor, o sea, solo por, y o sea, no, pará. ¿Podés practicar el amor libre en la monogamia? Te cuento que podés practicar el amor libre en la monogamia. Sí, sí, eso es lo que yo quería, me parece re importante aclarar eso, o sea, justamente para mí el concepto de amor libre es el hecho de que haya, de que sea una relación justamente no impuesta por lo presupuesto, sino simplemente que sea un acuerdo libre y voluntario de ambas partes, que también puede ir mutando en el tiempo, pero el tema es eso, que haya claridad en el acuerdo y que se respete ese acuerdo, sea cual sea, incluso si es una monogamia. Eso sería también amor libre, porque si está elegido libremente de ambas partes y hay cuidado de ambas partes, eso es amor y es libre. Y para mí, bueno, eso, además esto del concepto de amor libre también me encanta porque para mí también amor implica libertad, o sea, si uno no está permitiendo libertad al otro, si uno posee al otro, también eso tampoco sorprendría a ser amor en algún punto. Hay algo de, sí, ahí viene desde el lugar de carencia, desde un lugar de miedo en vez de un lugar de realmente amor y abundancia. Sí, y ahí es donde entra el debate de esta corriente de amor libre en función de, ah, el amor ya es libre, que es lo que vos más dudades me has dicho, y yo a lo que voy con hacer fuerza del uso del término, es que lamentablemente gran parte de la sociedad cree que el amor es algo que para nosotros, que vemos el amor de otra manera, no lo es. Entonces, que la gente que cree que el amor es celar, que el amor es poseer, que el amor es estar toda la vida juntes, ahí es donde hay que atacar al hueso y decir, sé, pará, no, yo te propongo un amor distinto. ¿Vos creés que eso es amor? Bueno, para mí no, pero ponele que para vos eso es amor, ok, el amor libre es distinto. Es como algo marketinero, digamos, ¿no? De llamarlo diferente para poder llegar a esa gente y mostrarle que hay un paradigma diferente, de que el amor es libre y que el amor verdadero, auténtico y no tóxico o posesivo, ese es amor, es la autenticidad del amor. Entonces, por eso es que yo, cuando vienen con ese discurso de, no, pero el amor es libre, bueno, bancá que todo el mundo no lo sabe. No, 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 claro, concuerdo con vos totalmente, o sea, me gusta usar el término amor libre, sí, sí, sí. Claro, como no lo sabe, no, pero te digo porque, digo, con vos hemos tenido intercambios de la mejor manera, pero hay otros que no se lo permiten, que es como, no me vas a discutir que el amor libre es distinto al amor, porque el amor está todo bien, pero vos venís en una burbuja, ¿qué onda? No sabés que afuera hay un mundo, que hay un mundo en donde no piensan así, no tracen su amor de esa manera. Entonces enseñan, no somos el gurú, no somos los que nos sabemos todos, pero sí por lo menos como activistas creo que, activistas me refiero a simplemente moverse para mostrar esta forma diferente, no vamos a evangelizar, vamos a mostrar. Después la otra persona ve qué quiere hacer con eso. Mambo, la otra persona si lo quiere aprovechar o no. Si quiere vivir en Disney, que vive en Disney, pero por lo menos conmigo que no se relacione desde Disney, porque yo no te mando pre-churro. Para mí gran parte de lo que es el activismo en general, digamos también con el tema del veganismo, por ejemplo, para mí, bueno, al menos la forma saludable de activismo y lo que veo más efectivo, pero además más armónico, porque también no queremos generar sufrimiento, es justamente compartir información, compartir visiones y después cada uno, obviamente, con la información esa, con todo, hace lo que puede, lo que quiere, pero para mí lo importante es que la información esté ahí y que después cada uno vea qué hacer con eso. Así que acá también la idea justamente no es imponer nada, sino simplemente compartir esta visión para quienes quieran profundizar o quienes no la conozcan. Sí, bueno. A mí me dio curiosidad un comentario que creo que borraste, después no verifique, porque se los quise contestar. No, nunca borro comentarios, borrar no borro. Se ve que la propia persona lo borró, no sé, se rescató. Pero yo igual llegué a tiempo a no contestarle en su comentario, porque me apareció el error, pero sí agarré y le etiqueté a esa persona en tu posteo y le hice la respuesta a la cual yo le digo, te invito a que veas el vivo y después te vemos, porque era como tirar un montón de juicios sobre el amor libre sin conocer de qué se trataba, lo que por lo menos yo tenía para decir o tengo para decir en este espacio. Como un montón de prejuicios de, ah, no, es un desastre, ah, no sé, no me acuerdo qué palabras usaba, pero era como muy despectivo frente a algo que, che, pero yo estoy por decir todo lo contrario de lo que vos estás diciendo, que es el amor. Sí, 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 me acuerdo, vi tu respuesta. Muy gracioso. Nada. Ojalá lo haya visto esa persona y esté acá disfrutando este momento. No, sí, de hecho creo que te respondió a tu respuesta ahí. Sí, no lo vi, no lo vi. Y de hecho ahí estoy entrando a mi perfil para tener esas preguntas a mano, porque habían dejado ahí un par de cositas. Ah, sí, alguien más había hecho un comentario. Sí, estaban, sí, Paola y Chacho, sí, que habían comentado algo interesante. Bueno, y si no después lo compartimos grabado, que escuchen el podcast. Sí, sí, por supuesto. Acá lo tengo, no sé si querés verlo ahora o lo podemos ver después, como prefieras. Sí, ya lo presentaba, a ver, recordámelo porque no lo acuerdo. Hay un comentario de Pau, que ese creo que es el que respondiste, que está ahí, pero lo respondiste como abajo de otro comentario, que dijo una excusa para meterle los cuernos a la pareja, mentir a otros, coger sin compromiso de tipo, te llamo o hablo cuando las demás no me dan bola. O sea, nada, creo que respondiste a eso bajo otro comentario que era el de Chacho, que dijo que el grueso de las personas no están preparadas para tener relaciones libres o abiertas, porque básicamente han adquirido un concepto erróneo de lo que es amar. Dichas personas suponen e interpretan el amor desde una posición egoica y por tal motivo nunca podrían sentirse plenos en un vínculo donde se respeta la libertad innata de cada ser y el poder de decisión que tiene cada uno sobre sí mismo. El amor nunca nos hace sufrir, el egoísmo disfrazado de amor sí. Y ahí respondiste a Pau. Y después los dos que dijeron que querían ver, que querían escuchar lo que teníamos para compartir, así que... Sí, re bien. Igual cualquier cosa, bueno, me pueden escribir, yo no tengo problema. Lo que no me gusta es debatir en posteos de Facebook, yo ya eso no lo hago. O sea, ya discutir en Facebook ya es algo que no, no pierdo el tiempo. Yo lo tengo mejor manejado que antes, todavía me pasa, pero mucho menos que antes, me enrosco mucho menos. Creo que respondo, pero lo corto mucho más, es como, voy mucho más al grano y lo corto ahí. Antes me enganchaba mucho más horas y horas. Hacías posteos así de varios comentarios porque no te daban los caracteres para decir todo lo que querías decir. Me acuerdo. Sí, sí. Pero bueno, sobre esto, esto... Sí, bueno, un poco ya respondimos, digamos, a esta pregunta, me parece. Y alguien me había dejado una pregunta en Instagram, pero ahora no la puedo ver porque tengo un Instagram abierto. Pero bueno, a quien esté escuchando eso... No, porque en la historia me la habían preguntado. Por eso, abajo tenés un... al lado de comentarios tenés un signo de preguntas. Ahí te tiene que aparecer la pregunta que te hicieron, si la hiciste en historia. Ah, mirá, muy bueno, gracias. A ver, vamos... A ver, te tapa del todo. Bueno, preguntan... No, no, pero a vos te tapa. Yo sigo estando. La gente me sigue viendo. No, igual lo voy diciendo. Acá, Damián preguntó. ¿El amor, el poliamor es amor libre? Igual yo un poco que ya respondimos a esa pregunta, que es esta cuestión de... No, igual me parece que no, ¿eh? Porque, bueno, sí, un poco lo dijimos, pero básicamente no. Pero está bueno responderlo. Sí, exacto. Sí, para... Concretamente, el poliamor es el amor de pareja, por decirlo de una manera, un vínculo sexoafectivo con más de una persona. De manera comprometida, consensuada, en todas las partes involucradas saben de esta conformación relacional. Después puede que no decían no contarse en detalle o no decirse con quién salen. Eso tiene que ver más con los acuerdos particulares de cada vínculo, pero de por sí ya tener más de una relación comprometida con diferentes personas y a su vez puede haber una red afectiva ahí donde coinciden otros vínculos entre sí, pero particularmente ya con que vos, persona 1, salga con 2 y 3, ya estamos. Ahí es poliamor. Después hay un montón de conformaciones que googleás y ya sabes, hay un montón. Y si no, buscan mi vivo que está en Instagram que tiene todas las explicaciones de todas las conformaciones relacionales. Pero bueno, el amor libre, como decíamos antes, abarca mucho más. Abarca muchas formas de vincularse entre la monogamia, el poliamor y solo poli, el anarquista relacional y así un montón de conformaciones. Y como personas en el mundo hay conformaciones, así que tenemos para rato. Sí, a mí justamente me gusta en general ir a las cosas esenciales. O sea, siempre me gusta. Otra cosa que me gusta también del término amor libre, porque una forma en la que lo pensé una vez que me gustó mucho es esto de permitir que el amor fluya libremente. En ese sentido también me gustó un montón. Como que uno se ve con alguien y está el amor fluyendo y para mí se trata mucho de simplemente permitir que el amor fluya como tenga que fluir en ese vínculo. Como poder permitir que no haya restricciones en eso, sino que cada persona, obviamente depende del acuerdo que uno tenga con los demás, pero al menos quería decir que también esta forma de ver el amor libre o el término amor libre también es un término que me encanta, que es ese amor o la intimidad. Ahora me encantaría que hablemos sobre la intimidad después de esto, que me encanta esa palabra. Pero para mí es eso, dejar que el amor fluya libremente en la forma en la que tenga que fluir. Quizás llega a sexo, quizás llega a estar teniendo una conversación súper profunda, quizás llega a salir a caminar, pero hay una sensación de estar libres y cómodos el uno con el otro. Y para mí eso es la intimidad. La intimidad para mí es esto de estar los dos sintiéndose completamente libres y cómodos con el otro, sin ninguna necesidad de estar ocultando algo, ni como ser completamente libre. Estás completamente relajado con el otro. Hacés lo primero que se te viene en la cabeza de una forma, y obviamente siempre cuidándolo con mucho amor. Y para mí eso es la intimidad, digamos, esa forma de verlo. Así que, contame qué te parece. Hay parte de más que dice que había otra pregunta, pero no sé si se refiere a las de Instagram. A ver. Acá no me figura... Ah, sí, me había preguntado por privado, pero no me aparece acá. Y acá ahora no puedo acceder a esa pregunta. Si querés, podés repetir esa pregunta y te la respondemos, ningún problema. Me encanta, quiero destacar que este público es muy amoroso porque manda muchos corazoncitos, no sé quién será o quién es más. Gracias por ese amor. Los corazonosos. Me estás reaccionando con corazones. Aguante los corazonos. Es como que te da la sensación de, si hay alguien del otro lado que te está escuchando, porque como que si no es una charla de dos. Acá recibimos una pregunta. Sí. ¿La leo? Dale. A veces hay relaciones poliamorosas capitalistas, o sea, egoístas. A veces hay que ver cómo se relacionan entre ellas para no caer en los mismos errores de la monogamia. Esto es como la polinorma, le llamamos. Cuando se convierte en norma, dentro del poliamor se generan ciertas normas que terminan reproduciendo los mismos comportamientos que estamos cuestionando del amor, perdón, de la monogamia, o del monoamor, o la norma de la monogamia, se reproducen en el poliamor. Entonces, ahí sí surgen situaciones medio egoístas o posesivas, incluso. Yo por eso a veces, hay gente que me cuestiona esto que voy a decir, pero yo, mi manera de verlo es, vos podés practicar el amor libre y no el poliamor, y podés practicar el poliamor y no el amor libre. Entonces, mucha gente me dice, bueno, pero pará, ¿cómo que no podés practicar? ¿Cómo podés practicar el poliamor sin el amor libre? Y, de repente, teniendo conformaciones relacionales de más de una persona, con todos los parámetros que suele tener el poliamor, pero la diferencia es que se reproducen ciertas cuestiones de esto, de la posesiva, o del control, de cuestiones ya que, si vamos a lo que hablábamos antes del amor, como que deja de haber amor de alguna manera porque estamos siendo egoístas o estamos descuidando esa libertad que se podría dar en una relación no monogámica que, justamente, viene a romper con el paradigma de la monogamia, sería raro que no se lo cuestionen. Pero, bueno, yo creo que es parte del proceso de cada persona y que, así como hay gente que es amor libre, pero come carne todos los días, que, para mí, si vamos a profundizar y filosofar, es contradictorio, o medita vipassana, hace meditación, pero, no sé, le gusta hacer boxeo y golpear a la gente y disfruta de ver disfrutar a sufrir a otra persona, es como decir, no, no tiene sentido. Bueno, qué sé yo, puede pasar, digamos, que haya crecido por un lado y por el otro todavía hay cosas que no se cuestionan o no cambió su hábito, o todavía no conoció ese nuevo mundo de, che, no, esto no es tarea, estaría bueno que lo pueda cambiar. Habías pasadas, ¿qué? Sí, viene la pregunta antes, después lo vemos y lo respondemos. Bueno, Sil también es una amiga que le gustan las preguntas complicadas, pero yo creo que sí, tiene que ver con eso lo que está planteando, ¿no? Que a veces se reproducen comportamientos que buscamos modificar y, bueno. Siento que hay algo muy clave que quiero transmitir en esta transmisión, transmitir en esta transmisión, que es que para mí lo más importante de todo este concepto es hablar del cuidado del otro, de la responsabilidad, ¿no? De esto realmente, porque hay relaciones monogámicas que implican muchísimo sufrimiento y relaciones que son poliamorosas que implican igual o más sufrimiento todavía, porque hay más de dos personas involucradas. Entonces, de hecho, yo tuve, tuve mi experiencia con el tema de relaciones, para resumirlo, fue, bueno, primero estar en una etapa de tener unos noviazgos de monogamia comunes, por así decirlo, y después tuve una etapa en la que me interesaba todo este tema más de relaciones abiertas y tuve una relación, una o unas relaciones de eso que fueron interesantes, pero no estaba yo listo para el momento para eso y creo que las otras personas tampoco. Después volví más a una visión prefiriendo como la monogamia por una cuestión de que me parecía como más simple y cuidado. Y después, durante los últimos años, pude, más que nada, por un tema de mucha mayor madurez internamente y poder, no sé, tener, cuidarme mucho más a mí y cuidar mucho más al otro, supongo. Empecé como a dejar fluir mucho más las cosas y el año pasado experimenté unas relaciones más abiertas, pero muy amorosas, muy cuidadas, en las que realmente fue muy hermoso, ¿no? Y creo que eso es lo más importante para mí es que pase lo que pase, o sea, sea cual sea el vínculo, que se cuide al otro y también entender que, a ver, los celos y otros programas de sufrimiento, que esto ya da para otro debate, ¿no? Cuánto es biológico, cuánto es cultural, que me parece que son las dos cosas que se complementan y retroalimentan. Pero más allá de también tener en cuenta eso, como para mí sobre todo es eso, tener, cuidar al otro para que sufra lo menos posible y ir cuidando esos límites tanto propios como el otro e ir trabajando uno mismo en necesitar lo menos posible y al mismo tiempo cuidar al otro también, teniendo en cuenta que el otro y uno mismo tienen sus condicionamientos de sufrimiento con celos y con otros temas. Sí, ahí hay otro de los mitos que se dice que, claro, que como sos poliamoroso no podés sentir celos o como tenés relaciones no monogámicas, es que seguro no sentís celos. Y sí podés sentir celos. O sea, ¿por qué? Porque como decís, hay una parte cultural, hay una parte biológica, es un sentir, es una emoción. Yo siento esto y no puedo mágicamente, de repente, nunca más sentirlo y controlar mis sentimientos. No, me puede pasar. Puedo sentir inseguridad, puedo tener miedo al abandono, porque hay un nivel de apego. No podemos, para que realmente logremos desapegarnos al 100%, bueno, nos tenemos que convertir en monjes y meditar 24-7, y entonces ahí ya, no, en un momento vamos a dejar de sentir apego. Pero como somos seres, así que, mortales, que vivimos en la cotidianidad de la sociedad, seguimos sintiendo apego. El tema es, ¿qué pasa con ese apego? ¿Qué pasa con esos celos? ¿Qué pasa con esa inseguridad? ¿Qué hago con eso? ¿Lo tapo bajo la almohada, bajo la alfombra? ¿O me hago cargo? ¿Le echo la culpa a la otra persona? ¿Qué hago con eso? Gestionar esas emociones es parte de ese procesar las relaciones de manera sana, cuidando a los demás, cuidándome a mí. Amor propio, antes que andar repartiendo amor para todo el mundo. Si no me puedo amar, se me hace un poco difícil poder ser así, porque amoroso y andar repartiendo amor. El amor es infinito, o sea, no es finito, no es que tenga una cajita con amor, pero si es verdad que si mi cajita para mí, con amor conmigo, no está saludable, es difícil el amor con otros. Entonces, bueno, a ver, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? Procesar esas cosas. Y bueno, a mí me encanta brindar esos espacios, ya sea en un vivo, ya sea en un taller, ya sea en una consulta de coaching, es como lo que a mí más me hace feliz, ver a otras personas felices haciendo esos procesos de reflexión, ¿no? Bueno, el sábado hacíamos el taller de celos y de repente terminar y que la gente tenga una evolución tan linda, como, no, me recayó la ficha, o bueno, voy a practicar eso que me dijiste, y es como, ese amor expresado en eso, como que la gente le caiga la ficha de cosas y pueda aprovechar lo que uno está dando, me parece maravilloso. Es parte de amar libremente, o sea, yo no me quedo con mis saberes o mis experiencias o lo que sea, sino que los comparto, y eso para mí también es parte del amor libre, de liberar eso que compartimos, no reducir el concepto de amor libre a lo sexo afectivo, y ahí, bueno, también lo mismo, la responsabilidad con los amigos, con la familia, con el vecino, la vecina, también pensar eso en términos de amor libre, de cuidado, de responsabilidad, y, bueno, también ahí se arman otros debates, mucho más profundos, creo que, muchas ramificaciones posibles, si se demanda, hacemos otro vivo en algún momento, seguimos compartiendo. Quería, acá, bueno, nada, para pasar a la pregunta esta, que no nos queda demasiado atrás, Arte de Magia dice, a ver, a ver si entiendo la pregunta, si podemos trascender todo esto, con las relaciones a vidas pasadas, es, no entiendo bien, capaz que se está refiriendo a relaciones, entre personas que pasen, a vidas siguientes, no entiendo bien eso, así que si quiere aclararlo, puede estar bueno, de todas formas, quiero decir que no, no tengo idea respecto a vidas pasadas, o vidas futuras, ni siquiera tengo, si bien, considero que probablemente sea real, la reencarnación, no tengo ninguna prueba al respecto, y, no, es un tema, es un tema que me supera, al menos personalmente, no sé vos, sí, a ver, yo creo que, digo, no le encuentro la relación con este vivo, por empezar, no, como no, no puedo interpretar bien, a qué va con esa pregunta, si puedo dar mi opinión al respecto, que estoy como con vos, digamos, esto de, yo creo que existe la reencarnación, yo creo que hay una conexión, eh, de seres, que, que bueno, de hecho, gente que conozco en esta vida, tengo como una sensación de decir, che, te conozco en otra, y como, sí, viste la, me parece que en alguna otra vida te vi, pero son sensaciones, y percepciones muy subjetivas, que no podemos dar una respuesta certera a eso, eh, pero, no sé qué relación habrá con el amor libre, pero, estaría interesante debatir sobre eso, eso me recuerda que, que me parecía muy, muy interesante compartir en este video, particularmente con vos, algo que, que me pasó hace unos años, de ponerme a escribir una nota, que al final nunca salió, he publicado fragmentos de ella, que es una nota, siempre que compartí, la has leído y todo, eh, sobre, en la relación entre el amor libre, y, y el amor compasivo, que se habla en Vipassana, eh, que se comparte, digamos, desde esa, al menos desde mi experiencia de conocimiento de Vipassana, después podemos hablar de budismo, otras cosas, pero, desde ahí es donde yo, encuentro una relación muy fuerte, entre el amor libre, y el amor compasivo, creo que el amor libre, se trata del amor compasivo, eh, gente que no es tan hippie, me lo cuestiona un poco, me dice, no, estás diciendo pavada, pero bueno, es la manera en que yo vivo el amor, yo lo vivo de esa manera, es decir, el estar a disposición a, eh, la felicidad de la otra persona, siempre que esté a mi alcance, hacer lo que pueda, para que las otras personas sean felices, y para mí eso es amar, es la acción de amar, después está mi, mis posibilidades, si yo tengo la, la disposición, digamos, emocional, incluso, porque tal vez no la tengo, por una razón, pero, mientras esté en mis posibilidades, eso es mi manera de amar, entonces, para mí, mi pásana, es como re, en concordancia, con, con la idea del amor libre. Sí, bueno, por eso, por eso este podcast es tan amplio, ¿no? o sea, me, eso, mi gran desafío de ser comunicador, es hablar sobre tantos temas a la vez, porque, si hablo sobre, yo podría enfocarme en mucho menos, y probablemente tendría mucho más éxito como comunicador, pero estaría sintiéndome mal con no estar hablando de todos los otros temas, porque son tantos temas que siento que se complementan tan bien, y que son tan necesarias, esenciales, que se potencian mutuamente, incluso, ¿no? lo que es la salud emocional, que por sí es algo súper amplio, dentro de eso, la meditación, la salud física, que está sumamente relacionada a la salud emocional, el amor, que también está sumamente relacionado con las relaciones, en lo que es vivir éticamente, que ahí viene la ecología, y el veganismo, y otros temas, es como, un montón de temas, pero que al fin y al cabo, me parece que es una cosa, y, bueno, me estaba, estuve encontrando la forma de hacerlo, así, entrevistando a diferentes personas, entrevistando, conversando, libremente, con, y con mucho amor, y eso es lo más importante, y es eso, compartir información, y también compartir lindas vibras, ¿no? como, eso me parece también súper clave. Sí, también, bueno, creo que ahí, la idea también es, bueno, yo también soy un ser de muchas facetas, que trata de tejer entre ellas, una nueva marca, una nueva identidad, frente a toda esta información, y, y buscando como eso, esos encuentros, que todo tiene sentido, todo tiene que ver con todo, entonces, bueno, poder comunicar desde ahí, y mantener esa postura, y no decir, yo solo hablo de amor libre, ¿no? Hablo de otras cosas, pero bueno, la verdad es que hoy, la gente que me sigue, y que me escucha, le interesa más este tema, y bueno, en el medio voy me echando, ¿viste? Claro, claro, yo te entiendo. Amorcapacivo, veganismo, bueno, y así, el coaching, y, y vamos, vamos tejiendo, y construyendo también nuestras propias identidades, y lo que queremos comunicar, a mí me encanta eso, y bueno, volviendo para atrás, con la idea del amor, escuchándote, pensaba en, en esto de, de las relaciones de amor, que, que compartimos, con amistades muy amorosas, como la nuestra, y como algunas personas que, con las que comparto, que es como que tenemos un cariño re fuerte, y que para otras personas, si hubieran esos, esos vínculos, o esas relaciones, las podrían juzgar como, ah, pará, entonces acá pasa algo, seguro que esto es gacha, y cosas así, que las he escuchado, ya de, de muy chica, ¿no? como, con gente, y que el de afuera vea como, ah, pará, estos dos están juntos, sí, acá es una relación de amor, que también puede no tener, implicado lo sexual, y creo que acá, está muy, eso también, dentro del activismo, la búsqueda de, el respeto por la diversidad, de formas de vincularse, que incluye también, las relaciones no sexuales, que también incluye, las relaciones sexuales, no afectivas, que en mi caso, no existen, pero otras personas, sí las viven así, y también eso es válido, bueno, o sea, ¿por qué vamos a condenar, o a juzgar, las elecciones de relaciones? Mientras sean elegidas, de verdad, libres, buenísimo, disfruten, sí, para mí 100% es eso, el consenso, el consenso, el consenso, el consenso, el consenso a full, a mí una de las cosas, que más estoy celebrando, últimamente es eso, es las amistades, fuertes, estoy construyendo, súper cariñosas, súper amorosas, que no están buscando otra cosa, porque antes era constantemente, como soy una persona, que se enamora muy rápido, ese enamoramiento, lo termino transformando, en otra cosa, que tal vez en el fondo, no era lo que buscaba, o no era la intención, pero que se termine interpretando, por ese lado, porque culturalmente, tenemos ese chip, de que, y hay esa atracción, y esas ganas, de compartir tanto, es porque tiene que pasar algo más, y puede que no, o sea, está todo bien, que no pase, y que podamos sostener, las cosas que, las personas involucradas, eligen sostener, no lo que afuera, dicen que tenés que hacer, o lo esperable, de una relación, porque ahí también, hay que romper ese paradigma, romper esa idea, de A, si pasó A y B, después viene C, ¿por qué? claro, sí, 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 todo es de presuposiciones, de, forzar las cosas, de cierta manera, ya sea por razones, eso, psicológicas, culturales, o lo que fuera, no importa, son condicionamientos, en general, en vez de real libertad, consciente, acá, sí, Silvia dijo, que la economía personal, y general, tiene que ver con, las relaciones, interpersonales, no sé bien, o sea, me parece interesante, pero, no estaría sabiendo bien, cuál sería esa relación, así que si quiere, ampliar un poco, bienvenida, y acá, bueno, agradecen, es lo que me vengo a plantear, hace tiempo, gracias, que bueno, gracias por el feedback, bueno, qué otra curiosidad, considerando intimidad, que había sacado el tema de intimidad, pero no sé, el tema, sí, no, a mí, a ver, me doy cuenta, más y más, que me apasionan las relaciones, en general, y, no sé, los mayores, los estados más zarpados, que tengo, como, de cómo me siento, me han pasado, me pasa, con relacionarme, y me pasa más y más, y te digo, charlando con un amigo, o sea, entro en este estado, en el que me siento, en un estado de sanación, así, cuando estoy en esa intimidad, ¿no? Los dos sentirnos cómodos, y libres, y seguros, como que está todo el sistema nervioso, relajado, y poder darnos un abrazo, que dure lo que tenga que durar, poder charlar, de lo que tengamos que charlar, durante lo que tenga que ser, y, no sé, es muy poderoso, el poder de las relaciones, cuando, cuando hay, realmente, amor, cuidado, y, no sé, como una nutrición mutua, muy, muy fuerte, Acá Silvia, extiende, lo del tema económico, dice, en cuanto a formas de vivir, el poder bancarse solos, o no económicamente, sí, pero no estaría entendiendo bien, no sé vos, la, la, tal vez fue por algún comentario, que dijimos, pero ya nos olvidamos, a qué te estás refiriendo, o de qué manera, a qué relación iba esa, de qué manera, esa está relacionada, con lo del tema, de amor libre, o de relaciones, queriendo cuantos corazoncitos, y acá, hablando de eso, estoy en un momento, en el que, justamente, por no estar socializando, casi, por todo este tema, cuarentena, estoy como, es una etapa, unos días que, estoy bien, pero, no, tengo días así, que estoy medio bajón, y desmotivado, y, me doy cuenta, que en gran parte, tiene que ver con la, con la falta de socialización, porque no sé, por qué, cuando, cuando socializa, hay como un intercambio tan fuerte, tan intenso, tan hermoso, que es como, que eso después, me lleva naturalmente, a sentirme mejor, y sentir más motivación, para hacer más cosas, y ahora está como, que eso es ahí apagado, así que, igual está buenísimo también, porque estoy aprendiendo a estar, como, a depender de menos, para estar bien, también, pero, claro, sí, las personas que son, puede que nos pase, a mí no, pero, porque yo ya, tengo como, mi etapa antisocial, y mi etapa social, entonces, puedo regular, ese tipo de cosas, mucha gente, que le digo, no, la verdad, que yo estoy re feliz, en la cuarentena, no necesito salir, no necesito ver a nadie, parece medio egoísta, pero la realidad, es que, puedo disfrutar de mi, acá, de mi sucucho, más allá, que tengo el privilegio, de vivir con otras personas, y de tener con quien compartir, dentro de todo, pero, no es que, tengo una sed, así, insaciable, de socializar, y estar en un evento, o estar abrazando gente, es como que, no, al contrario, estoy en modo, como que también, esto de, no sé, por ejemplo, estar en un curso de mi paz, donde no tenés contacto físico con nadie, estás en silencio, es como que, yo ese estado lo disfruto tanto, estoy tan en paz con eso, que en la cuarentena, me lleva a disfrutar eso, y no, no inquietarme, por no poder socializar, de manera presencial, estoy socializando un montón, y también eso, no tengo problema, en socializar de manera virtual, cosa que a otras personas, sí, les hace, hace ruido, no les gusta, o, encuentran que incluso, no, no hay un vínculo, si no te ves, y, no, que no, o sea, yo, tengo relaciones a distancia, hace muchos años, entonces, es como que, bueno, es como que las relaciones que antes eran, de, de vernos seguido, o estar cerca, ahora son a distancia, digamos, como que mi cabeza, la procesa de esa manera, bueno, ahora son a distancia, entonces, no necesito romper la cuarentena, no necesito ir a ver a nadie, no necesito que nadie me venga a visitar, el que quiera me escribe, me habla, hace una videollamada, lo que sea, y si no tenés ganas, bueno, no tenés ganas, y veré yo, que hago eso también, ¿no? Sí, sí, yo, bueno, vengo socializando también, por internet, sí, ahora voy a las preguntas, sí, sí, vengo socializando, sí, con amigos, llamadas, re lindas, todo, pero bueno, es como que el poder de, eso, en persona, es como, la otra vez fui a ver a este amigo, primer amigo que voy a ver después de que, desde hace dos meses que vine de afuera, y fue como, wow, como muy power la experiencia, de volver a compartir con alguien en persona, más allá de mi familia, que estoy con mi familia, que también compartimos muy lindo, por suerte, nada, se me doy cuenta de que, de que una parte mía extraña eso, igual eso, estoy aprendiendo a estar mejor, me encanta eso, esta situación, si bien me es dura, me encanta porque estoy aprendiendo también a estar, a relacionarme yo más conmigo, de una forma más profunda, y darme lo que necesito, y también nada, mucha introspección, mucha meditación, y mucho dormir, estoy durmiendo mucho, mi luna mía está reclamando, mi luna mía, que me levante más temprano, pero no estoy pudiendo, me está pasando exactamente igual, estoy durmiendo mucho, y me cuesta mucho despertar más temprano, y al mismo tiempo, me gusta respetar esto de dormir hasta cuantos, siento naturalmente despertarme, pero no entiendo por qué están siendo tantas horas, bueno, voy a cada vez preguntas, Silvia dice, la monogamia tiene mucho que ver con las formas económicas de sostenerse, y pienso que las relaciones poliamorosas y demás, también tienen mucho que ver con el poder adquisitivo, no sé si me expliqué bien, o sea que si tenés, pero yo ahí lo relacionaría con la poligamia, la poligamia sí tiene relación a la capacidad económica, de sostener a más de una persona, pero en poliamor yo creo que, sí podemos decir, tal vez no en el poliamor, pero sí en el amor libre, pensar en relación económica que hace Gaby, y compad, esto de como el software libre, digamos, la relación entre la idea de una economía colaborativa, bueno, un amor libre es como una economía más colaborativa, más en conjunto, en red, y no tan capitalista, de jerarquizar, o tener más poder uno que otro, y ahí puede llegar a hablarse de una economía diferente, o una comparación con la economía, creo que ese es el análisis que yo por lo menos hago, con la comparación de la economía, pero ahora pensarlo en función de que, alguien poliamoroso tiene mayor capacidad económica, o tiene privilegios por poder ser poliamoroso, no, yo conozco gente que no tiene tantos privilegios, y que incluso practica el amor libre, o ve las relaciones de manera libre, y vive en la villa, o sea, digo, no tiene que ver con una capacidad económica, me parece, sí, es verdad que con ciertas costumbres, o la alimentación saludable, o el veganismo, o la lipásana, es verdad que si haces una encuesta, en la población que practica ese tipo de cosas, oye que sí, estamos hablando de clase media, clase alta, pero la realidad es que también hay personas, que no tienen esa capacidad económica, que también se cuestionan las relaciones, sí, sí, sin duda, en Dugano, yo soy parte de un espacio cultural, en donde ya estábamos hablando de ir a dar charlas, y todo, antes de la cuarentena, porque hay mucha gente interesada en el tema, y sobre todo por el lado de la no violencia, que puede tener vínculos más saludables, y no violentos, que eso es un cuento. Sobre comunicación no violenta, supongo que también sabes, ¿no? Sí, hablamos de comunicación no violenta, sí, de una, está para otro digo, está sumamente relacionado, no, pero digo, para mí, bueno, eso también quería profundizar en eso, para mí, digamos, esto también, en cuanto a las, más que nada, hablo de lo que es salud en las relaciones, ¿no? Una cosa muy clave justamente es, por todo lo que hablábamos, el tema de los celos y el sufrimiento, y lo que, para mí es muy clave en una relación íntima que yo tenga, ya sé, incluso una amistad, ¿no? Como que haya transparencia respecto a, a, a cómo se está sintiendo el otro, y, y cómo me estoy sintiendo yo, y qué cosas me están haciendo mal, digamos, todos esos temas a mí me parecen como, re claves para hablarlo, y al menos, a mí me resulta re importante, cuando tengo una relación íntima, más si es una relación así, a, sexoafectiva, como que haya esta transparencia, de, de cómo nos estamos sintiendo, eh, y, y, porque así es como podemos cuidar más del otro también, y conociendo más al otro, entendiendo cómo se está sintiendo, a mí eso es lo que, no, me parece súper clave, quería agregar eso también. Sí, sí, hay dos libros claves para aprender a comunicarse de manera saludable, que es la CNB, la comunicación violeta, y, eh, comunicación aceptiva, que se llaman así los libros, comunicación violeta, comunicación aceptiva, son dos técnicas de comunicación, así, geniales, eh, que llevan mucho tiempo hoy incorporar, eh, y que creo que son herramientas para toda la vida, más allá de las cuestiones. Sí, es, ¿cómo podrías resumir tal vez lo esencial de lo que es una comunicación saludable? Eh, y la CNB plantea cuatro componentes, observar los hechos concretos, sin juzgar, eh, observarnos qué sentimos, observar qué necesidad está siendo afectada por eso que estoy sintiendo, y luego, de esas tres componentes, de esas tres etapas, eh, ver si necesito elaborar un pedido. Si hay una necesidad que no fue satisfecha, generalmente necesitamos pedirle algo a alguien, porque esa necesidad fue afectada. Todos tenemos necesidades, todas las personas en el mundo tienen necesidades, eh, y son muchas, y entonces poder explorar con profundidad, qué necesidad tengo, qué siento, y luego, después elaborar un pedido que no sea como usando la otra persona, sino un, yo siento esto, necesito esto, a partir de esto que observo, te pido tal cosa. Eh, y la otra persona puede decir que sí, puede decir que no, puede decir tal vez, puede decir, no sé, puede decir sí, pero, y te da otras condiciones, y estar a disposición de cualquiera de las respuestas que me dé, también es parte del proceso. Claro. Entonces, como, bueno, ya está, lo pedí, quiere decir que me lo van a dar, y resuelvo mi necesidad. No, puede pasar que no. Estás dispuesto al no, también hay que saber aceptar el no. Desapegarse del resultado. Sí, desapegarse del resultado. Y después, bueno, el libro habla mucho de la escucha, la escucha empática, la escucha atenta, y la gratitud. Que es justo el, el 27 ahora de junio, voy a estar dando una charla con unos colegas de coaching, y voy a estar hablando de gratitud, justamente, que es un tema que me interesa mucho, y que, incluso hasta podría decir que, que como todo desafío que uno está dando, siempre es algo que tiene que trabajar, así que, es un tema para mí para trabajar, entonces me puse este desafío de dar una charla sobre este tema, para profundizar con mi propia experiencia. Sí, así que también, como trabajando desde la CNB, el tema de la gratitud también, es muy interesante. Bueno, de hecho, la CNB, también otra forma de llamarla, se llama comunicación compasiva, digamos, es otra manera de llamarla, la comunicación no violenta. Así que también tiene relación con lo que hablábamos antes del amor compasivo. Es muy amoroso el libro, es muy amoroso el libro, tan interrelacionado. También acá veo un comentario de Elsa, que dijo, no es una pregunta, pero igual está bueno comentarlo, tal vez en relaciones no monógamas, nos esforzamos por hablar más, que en las monógamas, que se dan las cosas por entendidas. En las no montañas, no sé si escribió algo, en las no monógamas, hay que negociar constantemente. Claro, sí, hay mucha más comunicación, debería haber mucha más comunicación. Igual estaría buenísimo que la gente que elige la monogamia, pueda también aprender todas estas herramientas, y tener sus relaciones monogámicas saludables, monoamorosas. Exactamente. Porque la monogamia tiene que ver con el vínculo legal, en realidad. Por eso es poliamor y monoamor, en realidad. Pero bueno, en la cultura, la jerga, le seguimos diciendo monogamia, porque es a lo que la gente está acostumbrada también. Después, dice Joaquín, que la comunicación es, podríamos decir que es el pilar fundamental de las relaciones. Yo creo que sí. Es fundamental la comunicación. Para mí igual, el pilar, podríamos decir que es el amor. Para mí. Sí, sí, por eso. Eso debería decir, Como que puede estar todo... A veces también, yo diría que sí, la comunicación, pero no necesariamente en palabras, ¿no? Porque también gran parte de la comunicación es no verbal. Y otro tema que me apasiona del tema relaciones es cómo, cuando digo relacionarse, en general socializar, me apasiona cómo va aumentando la capacidad de comunicarse de manera no verbal, pasa a ser a veces completamente energético, o microgestos, ya ni siquiera, no es consciente, pero es como que conscientemente puedo entender qué se está comunicando, aunque no sepa bien qué, o sea, cómo lo estoy haciendo, o cómo la otra persona lo está haciendo. Es como, hay una... Mientras más experiencia uno tiene relacionándose, y más uno está presente y no pensando en otra cosa, uno empieza a captar sutilezas y empezar a entender un montón sobre el otro. Cómo se siente, qué quiere, qué necesita, qué gusta uno. Es muy flashero. Eso me encanta. Y dice también, me gusta entender que ante una respuesta siempre algo suma, para pensar y repensarse. Sí. Ay, quedan diez minutos. ¡Ah! Quedan diez minutos. Sí, diez minutitos estamos. Y ahí se nos pasó, sí, también, bueno, toda gente hermosa que siempre comenta mucho a mis vivos, acá también. Sí. Bienvenidos, y gracias por estar acá. Gracias por sumarse a esta transmisión mía, con Deb como invitado. Y, ah, bueno, sobre lo económico, yo quería aclarar algo que es que, como que me dan ganas, una parte mía que me dan ganas de ponerme a hablar sobre el tema, pero es como que ya se entra mucho más en profundidad, porque ya se entra en temas más controversiales, ¿no? como, hay unas analogías reinteresantes y re profundas que alguna vez me gustaría como hablar más en profundidad sobre mi visión al respecto. Pero, primero que es como muy largo, siento, y es capaz que incluso me falta tener más claridad para poder comunicarlo en palabras. Pero además también siento que es, eso también es un tema que me pasa como comunicador, que, como tengo tantos, como gente que le interesan diferentes temas, yo tengo diferentes posturas sobre diferentes temas, entonces después, o algunos terminan, no, terminan dejando de seguirme porque comparto algo que no, con lo que no concuerdan con tal tema, pero sí concuerdan con otro y así. Y eso también es algo que, hablando de relaciones, de hecho podemos, me encanta cómo podemos conectar esto con el tema de relaciones, que es que, para mí es súper importante aprender a, que lo que compartimos nos una más que lo, más que, sí, más que lo que nos separa, aquello con lo que no concordamos, ¿no? Porque he tenido muchas experiencias tristes en ese sentido, que me afectaron, me fueron dolorosas de gente con la que compartía mucho, y después se alejaron de mí por tener diferencias en algunas posturas ideológicas, políticas, de otros temas, y eso fue duro, pero por otro lado fue hermoso ver otras relaciones que, como esta, que a pesar de tener diferencias es como, seguimos que sabemos, seguimos, perdón, sabemos que seguimos compartiendo valores mucho más esenciales y profundos, y eso alcanza y sobra para, para tener una, para mantener una amistad más allá de diferencias que podamos tener en el medio, que también son temas re profundos, pero que igual hay algo mucho más, más profundo que nos conecta, entonces, como no hay chance de, de, de alejarnos, y eso también permite mucha libertad y comodidad, ¿no? Como poder estar con el otro y compartir libremente, y que no haya, estas reacciones de ofensa, o de, oh no, ¿cómo vas a decir eso? Es tipo, bueno, nada, tenemos posturas diferentes, podemos, incluso a mí lo que más me gusta es poder hablar de esas cosas, poder tener debates, pero siempre con el respeto y buena onda, y amor, y eso también, en las relaciones íntimas, para mí eso es, en mi vida, algo muy importante. Bueno, llevándolo a eso que traes, que, que yo soy, conozco de ese mundo y de esa situación por la que pasaste, y mucha gente que incluso ya no es tan amorosa con su postura, como lo sigo haciendo yo, creo que tiene que ver con esa compasión, justamente, tener compasión hacia las personas, incluso que piensen diferente, y encontrar los puntos en común, y conectar desde ahí, y sostener la confianza desde ese lugar, y bueno, a veces perdemos confianza entre las personas, y bueno, no siempre es por todos los aspectos, entonces elegimos, que, que, que seguir compartiendo, que no, y que tal vez, hay cosas que, que bueno, algunas personas elegimos seguir compartiendo, valorando lo que sí, y, y dejando a un lado lo que no, y lo que no, incluso como vos decís, permite, habilita el debate, pero siempre desde ese respeto, y ese amor, y ese bueno, ok, no podemos construir de acá, no construyamos de acá, no sigamos tirando más leña al fuego, de lo que podemos terminar a las piñas, digamos, pero tampoco hacer, mirar para otro lado, y hacer de cuenta, o idealizar a las personas, porque son perfectas, no, nadie es perfecto, y eso, y como que, a veces me parece que se generan, esos, esos choques muy fuertes, en las conversaciones, cuando implica, cuestiones ideológicas, sobre todo, o, o posturas que, que bueno, que ya estamos como en ese molde, o en esa forma de ver el mundo, y nos cuesta comprender a quienes son diferentes, y justo vengo hablando mucho con una persona, que está acá en el vivo, de ese tema, de, de bueno, ¿cómo ser compasivo con el militar? ¿Cómo ser compasivo con, con, no sé, con alguien que realmente es súper violento, o que, se la pasa hablando mal del amor libre, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Como, ¿cómo hago para ser compasivo con una persona que me agrede? Bueno, es difícil, pero se puede, es un gran... Sí, y de hecho, muchas veces pienso que dentro de lo que es la espiritualidad, no sé si será el mayor desafío, pero, si no es el mayor, es uno de los mayores desafíos, sin duda, es este tema de la compasión, el amor universal, ¿no? Que sea realmente hacia todos, y hasta, hasta diría especialmente a las personas que más hacen el mal, porque justamente, las personas que más hacen el mal, son aquellas que peor están internamente, o, al menos, yo tengo una certeza bastante fuerte al respecto, más allá de que algunas personas puedan no concordar, y, igual, más allá, más allá del hacer el mal, también, hay algo que me parece muy importante, que esto, lo he tenido con este tema de mis diferencias ideológicas con otros, que vi que, hay una costumbre, una manía casi, de decir, bueno, si el otro no concuerda conmigo, es, o porque es tonto, o porque es mala persona, en vez de decir, bueno, tal vez, esa persona conozca algo que yo no conozco, o pensó algo que yo no pensé, tal vez, tal vez no, pero tal vez, o incluso, tal vez, esté equivocada de esa persona, pero no la hace por, o sea, tener esta certeza de que no es porque, ni porque es tonto, ni porque es mala persona, tenemos 20 segundos restantes, bueno, sino que eso, bueno, vamos cortando, creo que se entendió el punto. Gracias por invitarme, les invito a que lo sigan a Mau, que me sigan a mí, y que vean el video. Sigan a Dios. Sí, gracias.